Me parece perfecto, creo que los jóvenes de la actualidad necesitan límites. Ya los muchachos comienzan a hacer lo que quieren y si la autoridad está dando un ejemplo y poniendo reglas de esa forma, me parece muy correcto. Es una propuesta muy buena, ya que ahorita la juventud pues sí está consumiendo el alcohol desde muy temprana edad, entonces a mí es una propuesta muy interesante. No me parece bien, porque eso nomás a los puros mayores de edad, que ya tengan responsabilidad, ya tengan uso de razón, para que así no se siga perdiendo el país. Está bien, me parece bien, porque a los 18 años los jóvenes todavía no han madurado y no saben todavía lo que hacen, ya creo que con 21 años ya, inclusive hasta su dinero ya se lo ganan para gastarlo. Es lo más apropiado, para que no exista, pues más que nada entre los menores de edad o supuestamente los de 18 años empiecen a consumir, eso más que nada la regularidad, si lo consideramos aceptable.